¿Estás listo? Con la mano arriba, cintura sola, da media vuelta y sacude duro No te quites ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza y sacude Deche el futuro, balanza, que es una locura Morena, ven a mi lado, alguien va a ficar perado Quiero ver, deche el futuro, balanza, que es una locura Morena, hay a mi lado, alguien va a ficar perado Hoy, 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 hoy Es más quebrar, cultura, vamos a lanzar Multe, hoy, 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 hoy Seja amor y no soy Hoy, 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 hoy Hoy, 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 hoy DJ Oce Oce la fuerza del mar que se mete por tu pena lo caliente del sol que se te metió y no te deja aquí a la nena que no puede parar eso que al bailar descontrola tu cadena y ese suelo que quema fuerte en tu inesto se convierte en fiela con la mano arriba cintura sola a media vuelta y se pude duro no te quites ahora cuando solo empieza no me la cabeza y se pude duro para la sacioma locura morena playa a mi lado a que va a ticar pelado pero que deche el futuro para la sacioma locura morena playa a mi lado a que va a ticar pelado oi 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 oh 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 ノ От ilegal futuro vamos passar futuro oi oi si oi ¡Suscríbete al canal! 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 Enrique, sing for them. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!